Hola, soy María Escusari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy voy a hacer un video, un seminario que tiene que ver con los niños especiales, los niños índigos, los niños cristales, los niños arcoiris. Así que yo hice una proyección de PowerPoint que la quiero compartir y vamos a compartirla de una vez. Muy bien, entonces la razón por la cual vamos a hacer este seminario fue porque en el seminario anterior me estaban hablando de estos niños, ¿no? Y vamos a empezar con los niños índigos, ¿ok? Entonces, basada también en los seminarios anteriores que he hecho, les explico que no todos los niños que han nacido en estas épocas son índigos o cristales o arcoiris. Yo no estoy diciendo eso. Y cada grupo tiene unas características especiales. Por ejemplo, el primer grupo de niños índigos exploradores que vinieron como a tantear a ver qué tan locos estábamos los humanos, fueron entre los 50 y los 60. Fueron los famosos hippies, los que se rebotaron en contra de la guerra de Vietnam, los que vinieron a hablar de paz, de amor, de perdón. Y lamentablemente, algunos de los hippies se distrajeron mucho en el tema de las drogas y en el tema del sexo libre. Entonces, como que el mensaje de ellos de paz y de amor se perdió un poquito. Pero ellos vinieron justamente a hacer cambios a la generación anterior, que fueron la generación de los baby boomers, los suegros míos, por ejemplo. Después del final de la Segunda Guerra, la sociedad se volvió muy materializada, muy consumista. Entonces, este fue el primer grupo de índigos que vinieron al planeta Tierra, pero el grupo más numeroso de índigos nacieron alrededor de la década de los 70. Vuelvo y repito, no quiere decir que todas las personas que nacieron en esa década son índigos, pero es el grupo más grande que vino. Ellos siguen viniendo, hoy en día yo todavía tengo clientas que cuando veo el aura de sus hijos, puedo ver si tienen un hijo índigo. Todavía siguen viniendo, sino que el grupo más grande nació alrededor de los 70. Se les conoce como niños índigos porque el aura es de color azul índigo. Tienen un alto sentimiento de merecimiento, por eso son un poquito demandantes. El índigo no tiene ningún problema en decir, esta botella de agua no me gusta, si me van a dar agua en esta botella no me la tomo. El índigo no le da pena, no sufre de pena cuando quiere algo bueno y cuando siente que merece algo bueno. Por eso tienen muy buena autoestima y amor propio. Es muy difícil el caso de un índigo que sea víctima de abuso, porque el índigo no tiene ningún problema en decirle a alguien, a mí no me habla así, momentico, a mí no me irrespeta. Entonces el índigo no tiene ningún problema en la parte de la fijación de límites y tienen un gran alto nivel de autoestima y amor propio. Una cosa muy interesante de los niños índigos es que ellos no ven a nadie como una figura de autoridad. Y cuando digo a nadie, eso incluye profesores, padres. Para los niños índigos todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces, para un padre o para un profesor a veces es un poco desafiante tener como hijo o como alumno un índigo. Porque el índigo, como no ve a nadie como figura de autoridad, le dice a un papá o a un profesor, ¿Usted está seguro de lo que usted está diciendo? Sí, porque yo me vi un programa en National Geographic o en History Channel y ellos dijeron otra cosa. El índigo no tiene ningún problema en poner en test a una persona, a una figura de autoridad. Sí, este, no son muy pacientes. Los niños índigos quieren todo rápido. Son extremadamente inteligentes, son grandes líderes y activistas. La misión del niño índigo es que cambiar el sistema de salud, cambiar el sistema educativo. El niño índigo viene a cambiar los patrones sociales. El niño índigo viene a que haya salud para todo el mundo, educación para todo el mundo. Entonces, viene a luchar por los derechos de la mujer, de los underdogs. El niño índigo viene, underdog quiere decir a luchar por los derechos de las personas que no tienen voz. Entonces, son grandes activistas. De adultos son los que marchan a favor de la reforma social, son los que marchan a favor de mejores salarios, son los que marchan a favor de los campesinos. Entonces, claro, de niños es como que tienen la energía de un Simón Bolívar en un cuerpo muy pequeño. Entonces, a veces de niños son un poquito impacientes, se irritan muy fácil. Al índigo hay que darle una causa para que use toda su energía. Entonces, si ustedes tienen un hijo índigo, lo mejor es que en la semana, en la rutina semanal, ustedes lleven a este niño índigo a donar horas, a una organización sin ánimo de lucro, a rescatar a los animalitos de la calle, a sembrar árboles. Eso balancea mucho al niño índigo. Los índigos les cuesta un poquito de trabajo simpatizar con aquellos que no comparten su estilo de vida. Un índigo puede ser visto como un poquito radical. Si el índigo es como, por ejemplo, ah, tú no estás de acuerdo con que en este país la salud sea gratis y que todo el mundo tenga acceso a la salud, ya sé, tú no eres mi amigo. El índigo por lo general hace cortes muy radicales y le cuesta trabajo simpatizar con las personas que no comparten su estilo de vida. Una cosa muy interesante sobre los niños índigos es que no se pueden manipular por medio de la culpa. Si usted le dice a un niño índigo, oh, tú como eres de mal hijo, no quieres acompañar a tu mami a mercar, eso antes lo llena de rabia. Los índigos son espíritus muy libres y no pueden juzgarles, no pueden usar estas cartas de la manipulación con ellos. Son niños que tienen un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque vienen a defender precisamente los valores, los derechos de los demás. Entonces, imagínense un niño de un cuerpecito de cuatro o cinco años, pero con el carácter de un Simón Bolívar o de un George Washington, ¿no? Por eso es normal que a los niños índigos en la escuela les pongan etiquetas y digan, no, es que su hijo tiene deficiencia de atención, ¿sí? Entonces, tiene problemas de concentración, ¿no? Es muy triste cuando medican a los niños por deficiencia de atención. Cuando usted tiene un niño índigo, para que el niño índigo esté balanceado, llévelo al campo, llévelo a la naturaleza. O sea, el niño índigo se balancea por medio del arte, los deportes individuales y el contacto con la naturaleza. Los niños índigos son súper creativos y por eso les encantan los desafíos. El niño índigo no es perezoso. El niño índigo antes, por el contrario, constantemente está diciendo a los papás, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y después de ir a cine, ¿qué vamos a hacer? Y después de comer la pizza, ¿qué vamos a hacer? Esta tiene mucha energía. Dele un proyecto al niño índigo. Póngalo a que averigüe por qué las hormiguitas se mueren. Póngalo a cultivar, póngalo a, enséñele a cocinar, ¿sí? Los niños índigos tienen un espíritu de ser como muy intelectuales y tienen un espíritu de ser como investigadores, ¿ok? La misión del niño índigo es proteger al planeta Tierra. Por eso los niños índigos son muy activistas. Están a favor de los panales solares, energía del viento, los carros eléctricos, el reciclar, el proteger la naturaleza. Los niños índigos son extremadamente honestos e íntegros, ¿sí? Si usted le dice a un niño índigo, Claudita, ¿tú qué opinas de esta botella de agua? Si al niño índigo no le gusta, se lo va a decir. Y le va a decir, ese poco de cuadritos no le gustan. El niño índigo no le da pena decir las cosas. Es extremadamente honesto, íntegro. El niño índigo no puede ser dos personas. El niño índigo es una sola persona. Y el niño índigo exige eso a cambio. ¿Eso qué quiere decir? Si usted tiene un niño índigo, dígale siempre la verdad. No le mienta. No le mienta porque, entre otras, los índigos no perdonan la mentira. Un índigo de adulto perfectamente puede cortar una relación, así sea de sangre, si hubo una mentira. Un adulto índigo, ya a mi edad, puede decir, usted y yo no somos ya primos, o usted ya no es mi tío por mentiroso, porque usted me engañó. Los índigos aprecian más la honestidad, así les duela. Los índigos aprecian la integridad. Un niño índigo no es mentiroso. No es mentiroso. Y los balancea mucho las artes marciales. Como el índigo tiene tanta energía, métalo a clase de karate, de judo. Les encanta la jardinería, plantar, tener árboles. Los deportes en el agua los calman muchísimo y son muy conectados con el sol. Entonces, todos los deportes que sean al aire libre son para los índigos. La natación, el tenis. Porque yo hacía en la imagen anterior deportes individuales. ¿Por qué? Porque los índigos tienen la tendencia a sentirse responsables por todo el mundo. Entonces, para un índigo es mucha responsabilidad jugar en un equipo. El índigo se siente más cómodo jugando tenis, jugando, ¿me entienden? Haciendo un deporte donde él solamente es responsable de sus propias acciones. ¿Sí? Este, no quiere decir que un niño índigo no pueda ser capitán de un equipo de fútbol. Si se toma esa responsabilidad, lo estresaría muchísimo. Sí, porque cuando un índigo toma una responsabilidad, lo toma a pecho, ¿no? Muy bien. Y son sanadores. Los niños índigos tienen el don de sanar con las manos. Son psíquicos, son mediums, son maestros, ¿sí? Entonces, tienen una misión de mucha sanación. Son súper independientes. Entonces, un caso, por ejemplo, de una niña índiga es mi sobrina, ¿no? Entonces, mi sobrina, que ahora tiene 11 años, cuando estaba más pequeña, y ella me preguntaba, tía, ¿cómo lavas tu botella de agua con ese poco de cuadritos? Entonces, yo le decía, ok, ven, yo la lavo. Y ella me decía, no, 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 no la laves. Entonces, enséñame, enséñame. Entonces, el índigo le encanta aprender. Al índigo le molesta que le hagan las cosas. El índigo siempre va a decir, enséñame, enséñame. El índigo de adulto es una persona súper independiente. Independiente económicamente, independiente emocionalmente, independiente espiritualmente, ¿sí? Un índigo no es normal verlo de adulto perteneciendo a cultos o perteneciendo. Es muy difícil ver un índigo sumiso en su pareja o que dependa 100% de su pareja. El índigo es súper independiente en todo. El índigo es el primero en salir de la casa y el que se muda a otro país. Y el que para el índigo no hay límites, no hay horizontes. Y como es muy independiente, al índigo le cuesta mucho pedir favores. Porque es que el índigo a veces está como en competencia con sí mismo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Son extremadamente generosos. No se apegan a nada de lo material. A nada. Si usted le dice al índigo, me encanta tu botella de agua, el índigo le dice, cógela, te la regalo. No tiene apegos con lo material. Tienen una gran conexión con el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Metatrón, Juana de Arco, Jesús, entre otros. Cuando un niño índigo está por fuera de balance, ¿y qué es estar por fuera de balance? Pues es un niño que está encerrado por el virus, no ha podido volver a hacer karate, no ha podido volver a correr o a montar bicicleta. Entonces, un niño índigo por fuera de balance es un poquito intenso. El niño índigo cuando está por fuera de balance se molesta, se enoja, se irrita. Todo le molesta, todo le huele feo, todo se puede encerrar también. Un niño índigo es el que cierra la puerta y dice, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie y esta noche no se, no. Es una típica actitud de un niño índigo. Cuando está por fuera de balance, ¿ok? Por eso, para balancearlo, se sugiere hacer lo que hablábamos anteriormente. Artes marciales, jardinería, deportes de agua, que reciban mucho el sol, deportes individuales, actividades artísticas, contacto con los animales. Eso los balancean muchísimo. Y se balancean también por medio de los cristales de cuarzo, los baños de agua con sal marina. Al niño índigo le encanta el agua, la piscina, el mar, ir a un río, ¿no? Un ejemplo, les estaba hablando a mi sobrina, ¿no? Que es índigo. Entonces, les pongo un ejemplo de una actitud de un niño índigo, ¿no? Yo también soy índigo de adulto. Entonces, mi sobrina hace como dos años, ella tenía que nueve años, y yo estaba en Colombia de visita, y estábamos almorzando. Y de pronto llega ya al colegio, y mi hermano la está regañando, y oye, usted, que no sé qué, le quito el teléfono y el computador, y esta semana está castigada. Entonces, cuando ya se fue a mi hermano, le dijimos, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste en el colegio? Entonces, nos dice, pues, ¿cómo les parece que estamos en clase, si ella tenía nueve años? Y el profesor le dice a mi mejor amiga, esta niña, mire, esta niña. Entonces, yo le dije, profesor, ella no se llama esta niña, ella se llama Claudia Marcela Ramírez. Entonces, el profesor se molestó con mi sobrina y le dijo, usted no está aquí para corregirme. Si a mí se me olvida el nombre de alguien, a mí se me da la gana decirle a esta niña o a este niño, usted no es nadie para corregirme. Entonces, mi sobrina le dijo, pero es que está muy mal hecho que usted le diga a esta niña, cuando ella se llamaba Claudia Marcela. Entonces, el profesor ya se molestó y le dijo, pues, yo le voy a seguir diciendo a esta niña. ¿Saben qué hizo mi sobrina de nueve años? Entonces, se paró y se salió de la clase a manera de protesta. Entonces, ese es un niño índigo, ¿no? Y no solamente se salió de la clase, se fue donde el director y le puso la queja. Entonces, a mí me dio mucha risa, ¿no? Y a todos nos dio risa, excepto a mi hermano que ya no estaba en la casa. Entonces, yo por un lado le decía a ella, mira, a mí me parece muy bonito que tú defiendas a tus amigos y que tú luches por la justicia y la verdad. Y no le tengas miedo a las figuras de autoridad, me parece eso muy bonito. Sin embargo, vas a tener que aprenderle a bajar un poquito el volumen a esta energía, porque te vas a quedar soltera y en los trabajos no vas a durar mucho. Entonces, a ella le dio como risa, ¿no? Y entonces, yo entré a explicarle de que muchas veces hay momentos donde ya tenemos que, ya dijimos lo que teníamos que decir y ya tenemos que dejar las cosas un poquito a un lado. Porque hay casos de casos, ¿no? Si usted está luchando porque su familiar está conectado a una máquina de respiración y el médico lo quiere desconectar y usted está en contra. Bueno, ahí sí póngase los guantes de pelea. Pero el índigo, él pelea por todo. El índigo pelea si está en un supermercado y a la cajera la gritan. El índigo pelea si usted maltrata a un animal. El índigo no es que sea un peleón, pero el índigo es un superman, un defensor de la justicia. Entonces, yo a mi sobrina de una manera muy chistosa y yo que soy índigo le dije, te voy a dar ejemplos de lo que a mí me ha pasado de adulto cuando era empleada, cuando tenía jefes. Sí, entonces, este, bájale un poquito el volumen a la energía y si quieres pelear por algo, si quieres, donemos horas a una organización sin ánimo de lucro, peleemos por los niños maltratados, niños víctimas de violencia doméstica. Entonces, yo no cogí y le dije a mi sobrina, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cómo se atreve a pararse del salón y de repeso se sale de la clase? Y no solamente eso, sino que va donde el rector del colegio y pone la queja sobre el profesor. Yo le dije eso, yo le dije, la felicité porque de verdad se requieren muchos pantalones, tener nueve años y hacer algo así. Sin embargo, si le dije que en el mundo, en la vida real, muchas veces tiene uno que ser un poquito más prudente, sin decirle que ella hizo algo malo. Porque es que a los índigos, por lo general, lo que tratan es de apagarles su luz, doparlos. Por eso es muy triste cuando les mandan esta medicina que se llama, por aquí la tengo anotada, Ruth y algo. Es muy triste cuando los medican porque esa es una manera de dormirlos y apagarles sus dones. Así que, por favor, no dejen medicar a sus niños. Simplemente ayúdenlos a encontrar un balance. Muy bien, pasenlos a los niños cristales. Entonces, el índigo fue como el líder que abrió un camino y los cristales empiezan a nacer más o menos a partir de la década de los ochentas. El número de cristales más grandes nacen a finales de los ochentas. Tienen un temperamento muy calmado, muy relajado. ¿Por qué? Porque es que ya el índigo peleó por ellos. Entonces, por lo general, cuando una familia tiene hijos y tiene hijos índigos y cristales, por lo general, el índigo es el hijo mayor. El que más dolor de cabeza les dio, el que más los cuestionó. Entonces, el cristal entra mucho más relajado y más calmado. Son súper dulces. La mirada de ellos es una mirada que es de un amor, una compasión. Les encanta mucho mostrar el afecto de una manera física. En Colombia decimos meloso. Meloso es cuando a alguien le gustan mucho los abrazos, los besos. Un niño cristal constantemente quiere abrazarte y quiere darte besos. ¿Ok? Tienen una gran capacidad de perdonar y atender a los demás aunque se opongan a su punto de vista. A diferencia de los índigos, a los índigos les cuesta trabajo perdonar, sobre todo si les mintieron. Y les cuesta trabajo tener de amigos a los opuestos. Los cristales son amigos de todo el mundo. Supongamos, si un niño índigo o un auto índigo pertenece a un grupo político, le cuesta mucho trabajo ser amigos del otro grupo. Los cristales no. Los cristales son amigos de todo el mundo. Son súper ecuánimes. Su aura es de color ópalo, color pastel. Sus auras producen los efectos visuales de un prisma de cuarzo. Los niños cristales tienen unas personalidades muy magnéticas. Siempre que una persona ve un niño cristal, ¡ay, tan lindo tu niño! Sus ojitos, su esencia es muy amorosa. Aprenden a hablar más tarde que un niño promedio porque la conexión más grande del niño cristal es a través del chacra del corazón, no a través del intelecto. El índigo es muy intelectual. Obviamente el índigo aprende a leer y a escribir y a hablar rapidísimo porque como viene a ser activista, entonces se viene a pelear la buena pelea. El cristal, el chacra principal del niño cristal es el chacra del corazón, no el chacra de la corona, no el intelecto. Entonces el cristal, el niño cristal se conecta a través de las emociones, no a través de la palabra. Entonces, es normal que aprendan a leer más tarde que un niño promedio. Son muy orientados hacia la música y las manualidades. Les encantan las manualidades. De hacer el follarcito y la pulserita. Les encanta coser y tejer. Les fascina tejer. Eso los balancea muchísimo. Mientras que el índigo necesita es, venga, usted quiere pelear por los niños indefensos, camine. Eso pone al índigo feliz. Al cristal, ponerlo a tejer, que le encanta. Son muy, tan tranquilos y tan, tan relajados que a veces pueden ser mal diagnosticados con autismo o el síndrome de Asperger. Son súper sensibles y se sienten culpables muy fácilmente. Mientras que el índigo no le quita el sueño que usted le diga, usted tan mal hijo, no le quiso lavar la botella de agua a la mamá. El índigo es como, oh, please, a mí no me venga a usar la táctica de la culpa, la de usted esta mañana. El cristal sí se siente súper afectado. Entonces, lamentablemente, como el cristal es súper sensible y se siente culpable muy fácilmente, es muy fácil de manipular. Entonces, si un niño cristal ya de adulto llega a entrar con una, llega a casarse con una persona manipuladora o abusiva, va a sufrir mucho. Sí, porque el cristal es súper sensible y no puede tolerar que lo hagan sentir culpable. Los niños cristales se balancean por medio del contacto de la naturaleza y los animales. Ellos necesitan de una mascota, tienen dones de sanación, se comunican con la naturaleza y los animales. Entonces, los índigos, perdón, los cristales le hablan a los animales y le hablan a las matas y a los árboles. Por lo general, los niños cristales le dicen al papá, mira, papá, ese árbol se llama Miguel y esa mata se llama Sophie y tiene tantos ángeles. No, y mi perrito se siente triste porque ayer tú no lo saludaste. El niño cristal de adulto le va muy bien como veterinario o como comunicador de animales o como sanador de animales y lee muy fácil los sentimientos de los demás porque su chacra principal es el chacra del corazón. Entonces, para un niño cristal es muy fácil leer a alguien. Un niño cristal fácilmente puede decir, esta persona está triste, esta persona está enojada, no se deja llevar por máscaras. El niño cristal lee muy fácil los sentimientos. Les encantan las rocas y los cristales de cuarzo. Todos los niños cristales están, les encantan las pulseras y los collares de cristales de cuarzo. Por lo general coleccionan cristales de cuarzo. Recuerdan sus vidas pasadas. Es muy normal que un niño cristal le diga a una mamá, mamá, yo me acuerdo mi vida pasada. Esto le pasó a una clienta mía. Ella tiene un hijo cristal. Y justamente vino a hacerse una lectura celestial conmigo y justamente los ángeles le dijeron todo lo que tenía que ver con su hijo como niño cristal. Y que su misión era de sanación, que él venía a sanar la naturaleza, los animales. En fin, que era un alma muy especial. Entonces, ella regresa a la casa después de tener la lectura celestial conmigo. Y el niño, de cuatro años, estaba sosteniendo un globo del planeta Tierra. Y le dijo a la mamá, mami, te voy a mostrar de dónde vengo. En mi vida anterior, yo vengo del África. Yo fui un hombre africano. Nací en este país, en esta ciudad. Viví allí y tuve una esposa y tres hijas. Y se llamaban así, así, así. Entonces, la mamá le dice, ¿y por qué te muriste? ¿Por qué las dejaste? Y el niño le dice, porque tú me necesitas más que ellas. Y ella se puso a llorar. Entonces, los niños cristales recuerdan perfectamente sus vidas pasadas. Prefieren una dieta vegetariana desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad dicen, yo no, no, por favor, no me sirvan carne roja. ¿Sí? Este, mi sobrina, aunque sí, digo, ella también solamente, este, come es pollo. Y su mayor, su mayor canal de comunicación es el chakra del corazón. Ustedes pueden tener un niño que tenga muchas características de cristal, pero es un índigo. Porque el índigo también es una, es un niño muy sensible, ¿no? Lo que pasa es que la sensibilidad la demuestra de otra manera. Sin embargo, yo pienso que la naturaleza de estos dos niños son, es muy, muy, como les dijera, muy específica y muy fácil de distinguir, ¿no? Si ustedes tienen un niño índigo y un niño cristal, pues es fenomenal. Porque el índigo va a proteger muchísimo a su hermanita o a su hermanito cristal. Y el hermanito cristal o la hermanita cristal le dice al índigo, cálmate un poquito, ventarrón, cálmate. No te preocupes, no te haceré eso, hombre, mañana hacemos eso. ¿Cuál es el lío? Les voy a poner un ejemplo de la diferencia entre un niño cristal y un niño índigo. Supongamos que ustedes tienen los dos, el índigo y el cristal. Y ustedes le dijeron a estos niños, el viernes los llevo a comer pizza. Y resulta que llegó el viernes y llovió. Entonces, usted le dice a estos niños, bueno, nos va a tocar comer pizza más bien mañana, sábado o el domingo, porque está lloviendo. Entonces, ¿cuál es la actitud del niño índigo? El niño índigo va a decir, usted nos dijo que nos iba a llevar a comer pizza el viernes. Usted nunca mencionó si no llovía. Así que usted nos debería llevar a comer pizza a si esté lloviendo, porque esa cláusula no existió cuando nos invitó a comer pizza. La actitud del niño cristal es, listo, no hay problema. Vamos el sábado, el domingo, no hay ningún lío. Sí, pero el índigo es un poquito más, la cuestión de la palabra, el honor a la palabra, honre la palabra con un índigo. Sí, con un cristal no hay ningún lío. El cristal es, no hay problema. Los niños cristal, cuando están por fuera de balance, lloran mucho y se pueden deprimir. Lloran porque sí y lloran porque no. Cuando un niño cristal está por fuera de balance, llora y llora y llora y todo le duele. Y mientras que el niño índigo, cuando está por fuera de balance, se molesta, el niño cristal se pone a llorar y tiene la tendencia a deprimirse. Antes de nacer, escogen por lo menos un padre sensible y abierto. Entonces, por lo general, un niño cristal viene de una familia donde o un papá o una mamá es practicante de reiki, meditadora, hace yoga. Necesitan que por lo menos un padre sea muy sensible a la energía. Y desde muy pequeños están orientados a la espiritualidad. Les encanta todo lo que es meditación y mantras. Como no quieren herir a nadie, les cuesta mucho trabajo fijar límites. Al niño cristal le cuesta mucho trabajo decir no. Por eso, de adultos, pueden ser heridos muy fácilmente. Y si entran a casarse con una persona abusiva, es algo muy triste. Porque el índigo, el índigo prefiere sufrir, perdón, el cristal prefiere sufrir antes de decir no me pega más, no me insulta más. No son egocéntricos, más bien son un poquito tímidos. Les gusta como estar por detrás de bambalinas. Y son muy accesibles a los demás. Los niños cristal son súper, súper accesibles a los demás. Los niños cristales son muy sensibles al ruido, prefieren el silencio total. Son muy sensibles a las multitudes. De adultos no les gusta ir a los conciertos, a partidos de fútbol. Son muy sensibles a los químicos. Tienen que lavarles la ropa con jabón hipoalergénico, no les gustan los perfumes de índigos, perdón, de adultos cristales. No les gusta el maquillaje. Pueden tener la tendencia a sufrir de alergias. Tienen una súper conexión con la luna, súper conexión con la luna. La hija de mi mejor amiga, Erika Bondi, es cristal. Y ella, cuando hay luna llena, ella saca su termo de agua, sus cristales. Mejor dicho, son súper conectados con la luna. Tienen una gran conexión con el arcángel Metatrón, Gabriel, Miguel, Rafael, la Virgen María, Jesús, entre otros. Son expertos en aconsejar a los demás de una manera muy amorosa. Y los balancea muchísimo la meditación y el yoga. Les encanta la meditación y el yoga. Muy bien. Entonces, estos son los niños índigos, los niños cristales. Y ahora vamos a ver a los niños arcoíris. Los primeros exploradores empezaron a nacer a partir del año 2000, o sea, el nuevo milenio. El grupo más grande de arcoíris empezó a nacer a partir del 2010. Se comunican telepáticamente con sus padres antes de nacer. Y piden que ambos hagan cambios en su estilo de vida. Fueron seguidores de Jesús en una vida pasada. Son almas súper evolucionadas espiritualmente. Estoy hablando de gurús, de maestros. Vuelvo y repito. No todos los niños que nacieron en el 2010 o a partir del 2010 son arcoíris. No, no todos. Ojalá fuera así, pero no todos. Y su ADN vibra con mucha luz y por consiguiente son muy sensibles a los químicos. Si los cristales son sensibles a los químicos, los arcoíris sí que es cierto. Los arcoíris no toleran insecticidas, el baigón, el clorox. Por eso la mayoría de ellos piden ser no vacunados. Piden que sus padres sean veganos. Y por tanto esa es la dieta que escogen para el resto de su vida. Su aura es de color arcoíris. Tienen todos los colores. Estos niños arcoíris por lo general son intolerantes a los lácteos. Les va súper mal con la leche, el queso. Les encantan más bien las frutas y los vegetales. Vienen a proteger los recursos naturales. Les encanta cultivar sus propios vegetales. Si usted tiene un hijo arcoíris, abra una huerta en su patio. Ya que estamos en época de cuarentena y no tenemos nada más que hacer. Les encanta cultivar sus propios vegetales. Vienen a enseñarnos a coexistir con los animales y la naturaleza. Por eso ellos no comen nada que venga de los animales. Veganos quiere decir que no comemos no solamente carne, sino no tomamos leche ni comemos queso. Son muy conectados con las estrellas, las constelaciones, las galaxias y el universo. El mejor regalo que se le puede dar a un niño arcoíris es un telescopio. Y desde pequeños van a pertenecer asociaciones sin ánimo de lucro. Los niños arcoíris, para ellos cualquier animal es una mascota. Entonces a mí me da risa cuando yo conozco a los niños arcoíris. Porque de mascota pueden tener una lagartija, un sapo, animales que uno diría... ¿Y tú cómo tienes de mascota a una lagartija? Pero el niño arcoíris ve en los ojos de los animales a Dios. Por eso para los niños arcoíris todos los animales son sagrados. Las vacas, los perros, los gatos, los cerdos, las gallinas. Por consiguiente, como saben de lo sagrado que son los animales, no se los comen. Son 100% telepáticos. Se comunican mentalmente con ellos. Piden que sus padres no tomen alcohol ni consuman drogas. Piden que sus padres hagan meditación y yoga. Y les gustan los deportes no competitivos en la naturaleza. Un niño arcoíris no es de encerrarlo dentro de un estadio a hacer deporte. No. Los niños arcoíris se balancean por medio de la jardinería, el activismo, los cristales de cuarzo. Y hay que ser muy cuidadoso con fijar límites con ellos porque son muy sensibles. Entonces hay que hablarles muy suavecito. Tienen una conexión muy especial con Jesús, pero una súper conexión con el arcángel Miguel, Rafael, Raciel, Metatrón, entre otros. Y saben su nombre antes de nacer. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso de un niño arcoíris que hace unos cinco años estábamos en un retiro espiritual en el Brasil y yo me estaba cepillando. Ya me iba a acostar a dormir cuando él se me apareció como en forma de holograma. Entonces el niño me decía, yo voy a venir al planeta Tierra, pero yo necesito que mis dos padres sean veganos, que mis dos padres hagan yoga, que ambos mediten. No me sirve que uno solamente sea así. Me dijo su nombre, me dijo qué nombre quería que le pusieran y me dijo, por favor, dile a mis padres que yo no tolero las vacunas. Ok, entonces me dio un poco de condiciones y me visitó por varias veces y yo le decía, pero quiénes son tus padres? Y él me hacía como, mira aquí en el retiro espiritual. Y claro, al lado mío estaba un amigo mío que es profesor de yoga y él y su esposa estaban con el deseo de tener familia. Y yo, ah, estos son los papás. Entonces yo le di a ellos todos los mensajes de este niño, incluyendo el nombre. Y ese era un nombre que ellos ya habían pensado, que ellos ya habían intuido. Todo se fue dando como el niño lo iba diciendo. Inclusive él habló de cómo él iba a nacer. Ya ellos averiguaron unas vacunas que no son sintéticas en Colombia, que son como todas orgánicas y naturales y no les va a hacer daño al niño. Le tienen una huerta y es feliz sembrando tomates. Él se llama David y hoy en día es mi ahijado. Son niños que están todavía muy chiquitos, entonces de adultos no los conozco. Pero son niños que vienen como gurús, como maestros a sanar el planeta Tierra. Así que en conclusión, cada grupo de niños es muy especial y vienen al planeta Tierra de acuerdo a la necesidad de luz que tengamos. No sé en 10 años que otros niños vayan a venir, con qué otras características. Pero por ahora estos niños índigos, cristales y arcoiris, les conviene mucho los colegios Montessori y Waldorf. Porque en estos colegios, en vez de medicarlos y en vez de criticarlos y decirles es que su hijo es intenso o tiene déficit de atención o su hija es demasiado tímida, de pronto tiene autismo, en vez de ponerles esos labels, esas etiquetas, el Montessori y el Waldorf tienen muy claro que estos son niños muy especiales. Entonces en estos colegios también les enseñan a meditar, a hacer yoga, a hacer jardinería, las clases son afuera, al aire libre. Entonces ese tipo de colegios les sirve mucho a estos niños. Sin embargo, pues estos colegios son privados. Entonces pues son un poco costosos. Si usted no puede tener un niño en un colegio de estos, y tiene que ser en un colegio local, digo estatal, por lo menos búsquenle actividades por fuera extracurriculares que tengan que ver con la naturaleza, que tengan que ver con los animales. Como padres, amigos y familiares, tenemos la misión de protegerlos y de ayudarlos a desarrollar sus dones de sanación. Entonces no venimos a cortarles las alas. Cada generación viene más evolucionada, viene más avanzada. Entonces ellos vienen a romper viejos patrones, viejos patrones de conducta, viejos patrones de pensamiento. Ellos están en desacuerdo con patrones de abuso, con patrones de sumisión. Ellos están en contra de la manera como estamos tratando al planeta Tierra. Son niños muy especiales y por favor no los comparen con el promedio. Dejen de estar diciendo, yo no entiendo por qué mi hijo es tan sensible y no es como los demás. No los comparen. Debemos de estar desagradecidos porque sus llegadas al planeta Tierra nos traen un mensaje de esperanza, de paz y evolución. Cada vez que estos niños vienen, yo me siento feliz porque eso quiere decir que el planeta Tierra lo vamos a poder sanar, que no lo vamos a destruir. Entonces, por eso estos niños son diferentes al promedio, porque son niños más evolucionados espiritualmente hablando. Así que, si ustedes quieren una sesión individual y quieren recibir mensajes acerca de sus hijos o acerca de su vida personal, con mucho gusto me pueden contactar por email. Este es mi correo electrónico o ese WhatsApp que tengo de trabajo. Estos seminarios son gratuitos, más este es mi trabajo de tiempo completo. Por consiguiente, las lecturas celestiales no son gratis. Las lecturas tienen un precio de acuerdo al país donde ustedes viven. Si ustedes viven en Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia, el valor de una hora es de 135 dólares. Si vienen en Latinoamérica, el valor es de 95 dólares. Y si viven en Colombia, es de 230 mil pesos. Y esa información yo se las puedo mandar por correo electrónico. Entonces, los invito también, antes de contestar preguntas, a el próximo fin de semana que voy a dar el curso de chakras, cartas, técnicas avanzadas de sanación y sellos de geometría sagrada. Para los que son nuevos y no me han conocido nunca antes, los invito a que hagan parte de mi grupo en Facebook que se llama Lecturas Celestiales Marías Cosari. Si quieren, tómenle una foto a este screen, a esta pantalla. O me sigan en Instagram. Yo comparto constantemente mensajes de Los Ángeles y hago lecturas una vez a la semana. Hago lecturas. Así que, muy bien. Este es el momento de hacer preguntas. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, que sean preguntas en público, si alguien quiere hacer una pregunta en público, este es el momento. ¿Cómo están la mano? Ok, ¿quién está hablando? Hola María, es Alisa. Hola Alisa, ¿cómo estás? Bien, una preguntita para ti. Sí. ¿Es posible que, digamos, niños o personas, digamos, índigos o cristales o arco iris, tienen que tener, digamos, las características al ateo? ¿Puede que, digamos, algunas de las características que mencionaron apliquen un poquito a ellos o no? No sé si me explico. Sí, sí, digamos, no es que tengan que tener todas las características que mencioné una por una. Pero, ¿de quién me estás hablando en especial? De tú. No, en general. Ok, porque el primer nombre de la persona me puede dar un poquito de información. Ah, este, a veces uno puede sentir que hay un cruce entre índigo y cristal. Pero me hace, es más fácil para mí ver el aura del niño o del adulto para saber cómo en qué grupo pertenece. Si quieres, me puedes mandar un email o me contactas por WhatsApp para que sea un poquito más en privado. A ver cómo, si te puedo dar un poquito más de información. Muy bien, este, me está contactando otra persona que en la pantalla aparece EUC. ¿Es Eugenia? Sí, es Eugenia. ¿Cómo estás, María? Bien, por dicha. Mira, tenía dos preguntas generales. Digamos, ¿a qué edad se vuelve más evidente las características de un niño de estos? O sea, ¿cómo que a qué edad uno empieza ya a notarlo? Y la segunda es, ¿cómo es la personalidad de los niños arcoíris? Porque mencionaste que los índigos son muy fuertes, de carácter muy fuerte, que no se dejan, y que los cristal más bien son muy calmados. No sé si tienen características definidas los niños arcoíris. Ok, pregunta número uno. Cuando uno es claridente y viendo la hora del niño, yo lo puedo saber desde antes de nacer. Como mamá, tú te das cuenta más o menos a partir de los cuatro años. Sí, como la personalidad, la energía. Y los arcoíris están naciendo hace muy poco. Entonces, yo voy a decir que los arcoíris son más sensibles que los cristales. Estamos hablando de niños más sensibles que los cristales, pero no los conozco en términos de más adultos. ¿Me entiendes? En cuanto a sus personalidades. Puedo decirte varias cosas. Una, por experiencia personal, que como son telepáticos, casi no hablan. Y segundo, como son hipersensibles, necesitan mucho más descanso que los otros niños. Necesitan más siestas. Necesitan acostarse más temprano. Son mucho más sensibles que los niños cristales. Por consiguiente, son súper amorosos también, ¿no? Son muy amorosos, son muy... Cuando bautizamos a mi ahijado, yo tenía un poquito de miedo porque, o sea, yo lo tenía cargado, como soy la madrina. Yo dije, este niño va a ponerse a llorar ahora, apenas tiene dos meses de nacido, aquí va a pegar el grito en plena iglesia. Y yo decía, tranquilo, se quedó dormidito, como si me conociera de hace tiempo. Entonces, digamos que son una versión más sensible que los niños cristales. No sé si eso te responde. Sí, perfecto. Gracias. Ok, a ti. Elaine Franco tiene una pregunta. Dale, Elaine. Sí, hola. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y tú? Uh, bien, gracias a Dios. Mira, yo te quería preguntar. A mí me han dicho en varias ocasiones ya, bueno, yo creo que tú también me dijiste que mi hijo era índigo, pero me han dicho que él es más que un niño índigo. Entonces, como que quiero entender qué significa eso, es Nicolás. Y como para yo entender, ¿qué otra información yo debería buscar? Porque muchas de las características que veo de, pegan muchísimo con el niño. Las características de índigo pegan con tu hijo. Ajá. Pero en dos ocasiones me han dicho que él es más que un niño índigo, pero no sé qué significa él más que un niño índigo. Claro, eso tienes que preguntárselo a esas dos personas que te dijeron eso. Mira, ok. Índigo es índigo y ya, hasta ahí llegamos. El índigo tiene la misión de abrir caminos y de abrir puertas. Yo no sé esas otras personas que querían decir cuando te dijeron que eran más que el índigo. Porque es que no hay una escalera, no hay un escalón. El índigo es de mucha luz. Inclusive, el índigo a veces escoge padres disfuncionales. Es normal que un índigo venga por medio de un papá alcohólico o una mamá adicta o un papá con problemas de depresión. Mientras que un arcohólico jamás podría vender así. Entonces, el índigo es un alma que viene también a sanar a sus propios padres. El arcohólico necesita unos padres ya sanos para poder venir. El índigo es el maestro de sus padres. El índigo viene a enseñarle a sus padres. Viene a ayudarlos a evolucionar y sobre todo a crecer más rápidamente, hablando en términos espirituales. Entonces, el índigo es una pila energizer. Es una pila. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo decir que esto es una pirámide y que vamos hacia arriba. Yo no lo veo así. Yo lo veo vamos linealmente. Y de acuerdo a como el planeta Tierra vaya evolucionando espiritualmente hablando, nuevas almas vendrán y cogerán otros nombres. De seguro en 20 años ya no necesitamos niños índigos. Ya los que vienen se llaman, yo no sé, florecita y pajarito. Claro. Entonces, pero yo no lo veo de forma piramidal. Yo lo veo es de que el planeta Tierra, de acuerdo a como evolucionemos, de acuerdo a la conciencia de nosotros, el día que nos dejemos de matar, de mentir, de engañar, de robar, de seguro van a venir los niños plateados y los niños dorados. De esos me han hablado, pero esos no han llegado. Ok. Entonces, no lo veas Elaine como una pirámide organizacional en una empresa donde hay un jefe, un vicepresidente y un presidente porque no hay. Sí, me pareció, o sea, no lo entendí. Por eso dije, déjame preguntarle a María, porque no lo entendí. Sí, porque para mí son, o sea, así como tú dices, lineales. O sea, es simplemente que tú eres eso y punto. Sí, y eso va de acuerdo a las generaciones. Tú sabes, cada generación, cada generación trae un conocimiento nuevo, una luz nueva. Pero mira, a los índigos, ¿qué le debemos? Que las mujeres ahora podemos votar, que las mujeres podemos estudiar ahora en una universidad. A los índigos le debemos que ahora es castigable la violencia doméstica. Ahora el que le pega a la mujer va a la cárcel. ¿Gracias a qué? A que el índigo peleó por eso. Sí, me entiendo. Entonces, más allá del índigo, pues, pucha, tendría que ir el Superman, pues, con la capa y todo. Y por qué no, no sé quién entría más de allá. Pero bueno, muy bien. Espino, Cintia nos está preguntando que si los niños, los índigos y cristales pueden también tener hijos índigos o cristales. Sí, yo estoy segura que sí, ¿no? O sea, este, yo pienso que eso es totalmente posible. Pero volvemos al mismo tema en términos de que todo depende de qué tanto estemos evolucionando, qué tanto estemos creciendo, ¿no? Este, ¿qué tipo de almas se necesitan el día de mañana? De pronto, si por obra y gracia al Espíritu Santo yo a los 50 años que tengo tuviera un hijo, tal vez no vendría un índigo ni un cristal. Tal vez vendría otro tipo de alma para el trabajo que se necesita en 20 años en el planeta Tierra. ¿Sí me entienden? Bueno, no los puedo ver porque casi todos apagaron la cámara. Pero no sé si es claro. Ok, vamos a ver. Índigos adolescentes, consejos para esta etapa. Uy, un índigo adolescente, ¿quién es? Arlene Zavaris. Arlene, que Dios y los ángeles te acompañen porque un índigo adolescente es un dolor de cabeza. Este, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué balancea a un niño índigo, a un adolescente índigo? El deporte, ¿ok? Darle una buena pelea para que el índigo pueda usar toda esta energía. Ponerlo a que done horas a una organización sin ánimo de lucro. Hacer activismo con este niño, ¿ok? Este, el niño índigo necesita toda esta energía que sea canalizada para algo de la luz. Sobre todo a los índigos les encanta luchar por los derechos, por los derechos. Denle gracias a los índigos que nosotras, casi todas somos mujeres excepto por Anzo, que nosotras hoy en día podemos votar. Que hoy una mujer víctima de violencia doméstica puede ir a una corte y el esposo paga por eso. Si me entienden, entonces, este, lo, lo, a ninguno me ha hecho esta pregunta, pero cuando un índigo se casa con otro índigo, eso es muy interesante, es muy interesante. Así que, este, todos, todos estos niños se balancean muchísimo a través de actividades espirituales. La meditación, el yoga, el servicio, el voluntariado, la comida sana, la comida sana. Este, para mí no es opcional hacer yoga, para mí no es opcional meditar. Este, así que, eh, estamos aquí para apoyarlos. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o hay algo que no quedó claro. Una pregunta, María, que yo había anotado aquí. A los niños índigos le va bien las clases de música, ¿no? Creo que hoy que, que todo lo que sea como artístico o... Bueno, al cristal le encanta la música y las artesanías. Al índigo, ponerlo en teatro. ¡Param! ¡Yo soy Napoleón! Sí me entiendes. Yo voy a usar una expresión que usa mi mamá. Poner al índigo a botar corriente. Ok. Entonces, si es algo artístico, baile, teatro, que se mueva. ¿Sí me entiendes? El índigo necesita moverse. Lo peor que le puede estar pasando a un índigo es esta cuarentena. Y mira que él lo ha cogido bastante bien. Así que bueno. Sí, uno trata, tú sabes, pero, pero yo pensé que él iba, yo pensé que él iba a ir peor. Ok, ¿qué hace para balancearse? ¿Tiene una mascota? ¿Qué hace? No, no, él dibuja mucho. Le gusta jugar con los legos, o sea, building, como su gente. ¿Y cómo sabes que su hija...? Encanza a los animales. Ah, ok. No, él le fascina a los animales, él está obsesionado con los animales, pero no podemos tener aquí en la casa. Ya, ok. Ni una tortuguita, ni un pescadito pueden tener. Teníamos un pez, pero se murió, y como que no, no hemos vuelto a buscar otro pez. Ya, estos niños se balancean mucho con el contacto de la naturaleza, muchísimo. Voy a ver, mis notas, a ver si hay algo que se me pasó. Una cosa que me da mucho pesar con los niños índigos es cuando los malinterpretan en el colegio y le dicen a la mamá, su hijo tiene problemas de concentración y atención, hay que medicarlo. La verdad sea dicha es que el niño índigo, como es tan astuto y tan inteligente, es que visitaba a millones. Y se aburre de que el profesor se ha demorado toda una mañana de ir a punto A a punto Z, cuando él llegó a la Z en 10 segundos. Entonces, claro, empieza a comerse las uñas, arrancarse el pelo, a mirar por la ventana, a hacer avioncitos, porque el niño índigo tiene una sed de estar ocupado. ¡Ocúpame! ¡Enséñame cosas! Y el niño índigo, como no ve a nadie como una figura de autoridad. Entonces, el niño índigo, ¿qué te puede decir a ti? ¡Cocinemos juntos! ¡Ven, yo te ayudo a arreglar el carro! Entonces, Soraya nos está mostrando a su hijo, que tiene una obra muy bonita. Este, una cosa también que me llama mucho la atención entre los niños índigos y los niños arcoiris, es que los índigos son muy selectivos. Los índigos no son amigos de todo el mundo. Para ser amigo de un índigo, tienes que pasar por un screen. ¿Sí? El índigo es muy selectivo, ¿por qué? Porque como es, viene a luchar por los derechos y la verdad y la justicia, él no va a ser amigo del bullying. ¿Sí me entiendes? Él viene a luchar contra el bullying. Entonces, él es muy selectivo. Los amigos del índigo ya han pasado la prueba de que son sinceros, honestos, de que les gusta y protegen los animales, la naturaleza. O sea, el niño cristal es amigo a todo el mundo, incluyendo al bullying. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Muchísimo. Porque el cristal lo que dice, pobrecito, al bullying, de seguro en la casa le pegan con un bate de béisbol. Venga, le doy un abracito al bullying. Pero, ¿qué pasa? Que bullying es bullying. Entonces, el cristal termina golpeado con ese bate de béisbol. ¿Sí me entienden? Entonces, los cristales, sobre todo los cristales tenemos que protegerlos muchos. Y los arcoíris son más sensibles que los cristales. Porque vivimos en un planeta tierra donde todavía la oscuridad coexiste entre nosotros. Entonces, el cristal es muy inocente, muy, muy, tiene mucho la tendencia a ver lo mejor de los demás. Es muy, muy inocente. El índigo es más, un poquito más precavido, ¿sí? Y no confía en todo el mundo. El índigo no confía en todo el mundo. El índigo sabe a quién confía y en quién no. Y por lo general, si tú tienes un hijo índigo y tu hijo te dice, mami, no hagas negocio con esa persona, no lo hagas. Mami, no salgas de novio con ese hombre, que ese hombre es malo. No salga de novio con él. Después es que ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Entonces, pero el cristal, el cristal tiende como siempre a ver lo mejor, ¿no? De la humanidad. Es una, y el arcoíris, pues los arcoíris están muy chiquitos. Yo todavía no me puedo sentar a hablar con ellos. Y lo poquito que sé, todavía están muy chiquitos. Los índigos, yo los conozco y los cristales, inclusive preadolescentes. Conozco cristales de 13, 12 años. Índigos, pues, yo sé que son índigos. Pero el arcoíris todavía están muy peques. Están muy pequeñitos. Entonces, no. Ustedes dirán, bueno, pero María como que nos engañó al final porque lo de los arcoíris, bum, 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 bum. No nos los he engañado, es que hasta ahí sé. Entonces, de pronto hacemos el seminario en 10 años otra vez a ver qué otras almas han venido. De seguro ya los arcoíris son adultos, ya puedo saber mucho más de ellos. De seguro ya han venido los niños Silver y Golden Children, que son los niños que supuestamente vienen en el futuro. Pero por lo menos, aquí vamos, mis queridas y queridos. Hasta por aquí. Esta es la fotografía actual de esta realidad. Así que, este, como les digo al final, pues, nuestra misión es protegerlos. Nuestra misión es que no les pongan etiquetas. No permitan que al índigo le pongan la etiqueta de deficiencia de atención. Ni permitan que al cristal le pongan la etiqueta del autismo. Simplemente porque es muy calmado, muy callado. ¿Sí me entienden? Entonces, es injusto lo que, a mí me ha hecho pesar cuando pasa esto y, pero, pero bueno, estamos en el proceso de despertar. Bueno, si no tienen más preguntas, voy a terminar el seminario. Quiero darle las gracias a todos por haber compartido esta tarde del domingo. Y les recuerdo, entonces, los cursos al próximo fin de semana. Para aquellos que quieran una sesión individual, no solamente acerca de sus hijos, pero acerca de su vida personal. Yo hago sesiones por Skype y por Zoom. Y para los que quieran comprar mi set de cartas, también lo tengo a la venta. Esta es una manera muy práctica de recibir mensajes de los ángeles. Se llaman mensajes de todos tus ángeles. Y el manual viene con un, el set viene con un manual de 156 páginas. Así que, aunque usted no haya tomado el curso de las cartas conmigo, igual, si usted compra el set, el manual le explica cómo leer las cartas. Entonces, qué bueno que en todo este momento de transición de conciencia que estamos pasando, usted empieza el día. Ah, no, sí, Elaine Franco, tu hijo es índigo. Eso que no lo tengas duda, ¿eh? Ese chiquito es un índigo. Ok, qué bueno que en este momento de transición de conciencia, ustedes todos los días reciban un mensaje de los ángeles. Empiecen con un, con un, saquen una carta al día. Una carta, eso es todo. Qué, qué chévere empezar el día con un mensaje de los ángeles. Antes de prender el noticiero y empezar a saber cuántos infectados hay del virus, cuánto desempleo hay. Antes de empezar todo este estrés, qué lindo empezar con un mensaje de los ángeles. Muy bien. Así que yo termino la grabación para subirla en YouTube. Gracias a todos por haber hecho parte del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!